El tiempo pasa y una pregunta parece dominar nuestras mentes. ¿Cómo podemos reconocer el mal? ¿Cuando se acerca, seremos capaces de percibirlo? ¿Habrá indicaciones irrefutables de su presencia? ¿Podemos hacer algo para evitarlo o será inevitable? Muchos de nosotros creemos que el mal en el mundo puede ser representado por personajes con intenciones claras. Pero, ¿y si te digo que el mal puede aparecer disfrazado de una bendición? Esto te llevaría a creer que lo que está ocurriendo es una prueba, no obra de fuerzas oscuras. ¿Lo creerías? Es cierto que libraremos una guerra espiritual por nuestra alma aquí en la tierra. A menudo nos encontramos con lobos vestidos de oveja. Esconden sus verdaderas intenciones, cegándonos y alejándonos de la gracia divina. Por ello, llamo a que sus ojos permanezcan abiertos. Hoy investigaremos un poco cómo reconocer el mal y expurgarlo de su vida. ¿Alguna vez se ha sentido decaído, soportando un enorme malestar en presencia del mal? Muchas veces la señal es evidente, otras veces no tanto. Sabemos que el pueblo de Dios tiene facilidad para anticipar pasos y conocer el camino que pisa. Dios enviará señales para que pueda desviarse del mal que lo espera, pero nunca lo alcanzará. Pero imagine que el mal no sea una nube negra sobre su cabeza o una decisión obvia. Digamos que el mal sea una persona. Tal vez alguien en quien confía y ama. ¿Cómo reconocerlo? ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? Como cristianos, ¿tenemos la obligación de revelar el mal exponiendo su rostro e intenciones? Esta es una tarea para quienes viven y creen en las leyes y en las escrituras. No hay enredo ni desvíos en la palabra. Es recta y consistente. Cuanto más puro, menos pesado es su corazón y más capaz de ver las trampas de los demonios. Pero no se atreva a dudar. Si es consciente de la presencia de Cristo, los signos serán claros y abundantes. Los percibirá antes de que el mal se propague, pues en la plantación de Cristo ninguna plaga se sostendrá. Por otro lado, incluso reconociendo el mal al acecho, ¿cómo señalizamos esto a las personas conocidas? ¿Cómo los despertamos de ese trance y los invitamos a seguir el mismo camino que nosotros? Todos son perfectos en sus propias realidades. Nadie se considera esencialmente malo. Todos cargamos una verdad que juzgamos incuestionable. Somos los héroes de nuestra propia historia. Entonces, ¿cómo lidiar con el mal cuando opera a través de otros? La Biblia nos traerá respuestas y consuelo para lidiar con estas situaciones. Si no es una práctica suya, recomendamos que recurra al libro sagrado siempre que tenga dudas. Como Dios nos permite elegir, somos capaces de decidir qué camino seguir. Podemos aceptar que el pecador, a pesar de negar la dimensión de su pecado, conoce sus transgresiones. A menudo, observamos amigos y familiares que por fuera parecen bien, pero por dentro esconden un enojo con la vida y con las personas. El mal es como una semilla que, si se cultiva, se esparce y mata poco a poco el pacto que hicimos con Dios. Por ello, no deseamos que se contamine con la impureza de otros. No queremos solo que pueda reconocer el mal cuando se presente o esté rondando su casa. Queremos que evite al máximo involucrarse con personas impuras que dejaron crecer la crueldad dentro de ellas porque se perdieron de Cristo. Las personas que definitivamente debe evitar son aquellas que no se arrepienten del mal que cometen. Estas personas son fáciles de identificar. Normalmente actúan con desdén y se jactan sobre los demás. Otro grupo a evitar son las personas que están en conflicto y atraen una legión de demonios. Si una persona duda de Cristo, negará su propia humanidad. Un tercer grupo son los pesimistas, que siempre atraen negatividad. Estas personas terminan convirtiéndose en verdaderos imanes de mal augurio. Un cuarto grupo pertenece a aquellos que perdieron la conexión con Dios y buscan sentido en los placeres de la carne. Son los más peligrosos, pues no siguen las leyes de los hombres ni las leyes de Dios. Por un lado, es fácil evitar a personas que no forman parte de su círculo de amistad. Por otro, se vuelve más difícil alejarse de amigos y familiares. Recuerde que Cristo es misericordioso y parte de nuestros esfuerzos es acercarnos a Él. El pueblo de Dios no debe ofenderse ni horrorizarse ante el mal. La salvación es individual, pero estamos aquí también para orientar y aclarar el camino hacia el reino. Si percibe que el camino es un precipicio, evite caminar al lado de quien camina hacia la destrucción. Pero si piden ayuda, no la niegue. Dios ama a todos por igual, y así como Él, somos capaces de escuchar súplicas y extender nuestras manos para ayudar a quien lo necesita. Vale recordar que recomendamos que se aleje de quien actúa por maldad, porque consideramos que el pueblo de Dios no se mezcla ni se aquieta ante el mal. Somos valientes, resilientes y capaces de derrotarlo con la ayuda del Creador. De esta forma, evitar el mal debe ser una consecuencia de un diálogo duradero con Cristo. Cuanto más cerca de Dios, más capaz de entender las trampas que se presentan ante ti. Pero justamente por eso te pido, no atravieses el mundo con certezas. La Biblia te dará ayuda para cuando haya dudas. Cuando te enfrentes a un mal presagio, encontrarás narrativas épicas de hombres fuertes en la palabra, y ganarás fuerza para enfrentar las maquinaciones ardilosas del enemigo. Es sabido que quien cree conocer la palabra, pero no se prostra ante ella todos los días, debilita su entendimiento. Vive regido por leyes e interpretaciones rígidas y se aleja del propósito de Dios. La Biblia es un organismo vivo, un libro que dialoga con todas las almas, ofreciendo recomendaciones diarias e interpretaciones infinitas. Dios habla con nosotros a través de las páginas y los libros que allí están escritos. Si crees conocer el camino porque ya has caminado en la senda de los justos, ten cuidado de no perderte. Vivir en Cristo es estudio, requiere devoción. Tu fe no es un instrumento guardado en un cajón, es un escudo que no debe caer de tus brazos. Para ver el mundo tal como realmente es, debemos quitar las vendas que nos alejan de un Dios que necesita de nuestra perseverancia y resiliencia todos los días. Para él, no importan las promesas, sino que las acciones son más importantes. Hoy, el tiempo que disfrutamos con nuestras familias, parece durar cada vez menos, y la felicidad compartida entre amigos más fugaz. Tal vez, te sientas más cansado y agotado emocionalmente. Por eso pregunto, ¿cómo está tu fe? Se nos enseña desde el comienzo de nuestra misión que orar y rezar mantendrán nuestra casa protegida. Pero estamos aferrándonos demasiado a un modelo predeterminado de fe, de diálogo con Cristo, olvidando estar verdaderamente en su presencia y hablar directamente con Él. ¿Nos estamos alejando de Cristo buscando en el mundo las respuestas a nuestros anhelos? ¿Olvidamos que debemos arrodillarnos diariamente, cerrar la puerta de casa y conversar con Dios sin prisa, sin frases hechas, o nos acostumbramos a una manera automática de vivir en Cristo, siguiendo su palabra con empeño, pero sin realmente entenderlas? Una vida cristiana está llena de pruebas y búsqueda incesante de sentido, sentido ese que sólo la palabra transmite. Todos pueden leer, pero no todos están determinados a entender lo que Jesús desea para nuestra vida, especialmente cuando percibimos que la misión no es fácil. Por eso, nos preguntamos constantemente, ¿por qué yo, Dios? La respuesta es obvia. Si eres hijo del Padre y lo reconoces como único Salvador, ¿por qué no habría de ser tú? Pero no todo es prueba. Como ya dijimos antes, vivir la buena vida cristiana es encontrar refugio en las palabras. No hay mal que recaiga sobre ti que no puedas desviar a través de ellas. Sepa que ellos temen al pueblo de Dios, no al contrario. Puede parecer imposible, pero somos hijos del Creador y nada para Él es imposible. A menudo reconocemos fácilmente el mal en otros, pero dudamos en reconocer nuestros propios errores. No te entristezcas, somos imperfectos, somos pecadores por naturaleza en busca de absolución. Buscar a Dios no anula quienes somos y quienes fuimos. Si somos capaces de pedir perdón y reconocer en nuestro interior al Salvador, somos igualmente capaces de vivir una vida nueva, pues Él te levantará, te transformará en una persona nueva. Mira, no es novedad para nadie que tenemos esa costumbre un tanto torcida de ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio, ¿verdad? Pues bien, es parte de nuestra naturaleza, esa cosa de ser más fácil señalar con el dedo que mirarse al espejo. Pero, oye, no es motivo para el desánimo. Todos estamos hechos del mismo barro, erramos, tropezamos, pero el secreto es saber que siempre tenemos la oportunidad de levantarnos. Buscar a Dios en este sentido no es querer borrar nuestra historia con sus altos y bajos. Es más como aceptar que cada página vivida fue necesaria para llegar hasta aquí. Y cuando nos permitimos pedir perdón, cuando abrimos el corazón y reconocemos que necesitamos una fuerza mayor que la nuestra, ahí es cuando ocurre la magia. Es como si Dios, con esa paciencia de quien ve más allá de lo que podemos, tomara nuestra mano y dijera, vamos allá, creo en ti. Y no es algo simple, ¿sabes? Hay que tener valor, porque reconocer los propios errores, admitir que fallaste, eso requiere un pecho abierto, un alma dispuesta a renovarse. Y Dios, ah, Él está ahí, siempre listo, como quien espera en la línea de meta, animando, vibrando con cada paso que damos en la dirección correcta. Y entonces, cuando nos lanzamos a ese río de misericordia, cuando dejamos que Dios haga esa obra en el corazón, es vida nueva lo que se llama. Como dice Ezequiel 18, 21, si nos desviamos del mal, abrazamos el bien, la justicia, vivimos, renacemos. Es Dios al mando, diciendo, no importa la caída, estoy aquí para levantarte. Ese asunto de pedir perdón, de abrirse a la transformación, es lo que nos coloca en el camino de la luz, de esa vida que ni siquiera imaginábamos que fuera posible. Es una invitación a ser más, a vivir más, a amar más. Y lo más hermoso de todo es saber que no estamos solos. Dios está ahí, firme y fuerte, soplando viento en nuestras velas, guiando nuestro barco hacia aguas más tranquilas. Entonces, ¿vamos? ¿Qué tal si damos ese paso juntos, reconocemos nuestras fallas, pero también nuestras fortalezas? Dios está de brazos abiertos, esperando para hacer esa transformación en nuestra vida. Y créeme, lo mejor aún está por venir. La vida nueva que tanto buscamos, comienza aquí y ahora, en el corazón que se abre, en el alma que se permite renovar. Es sólo a partir del entendimiento de nuestras fallas, que nos volvemos aptos para no presuponer que otras personas, no serán salvadas. Hay salvación para todos. Dios es misericordioso, como dije anteriormente. Su misericordia es tan grande, que alcanza a todos, especialmente a aquellos que más lo necesitan. El bien que hacemos a otros, aún más a aquellos que nos han ofendido, garantiza nuestra cosecha, y no la del prójimo. Todo lo que plantamos aquí, lo cosecharemos algún día. El bien que plantamos no dará frutos malos. El suelo que germinamos con nuestra bondad no será fértil para ninguna maldad. Lo que cosechamos es fruto de los esfuerzos individuales para alimentar el alma. El camino para reconocer el mal es derrotarlo, pues somos hijos de él y heredamos la victoria. Pero si puedes evitar alinearte con personas que desean el mal, hazlo. El puro no busca la impureza, solo anhela por la purificación. En la caminata de la vida, como bien sabemos, es cruzando los valles de nuestras imperfecciones donde encontramos los puentes hacia la redención. Dios, en su infinita bondad, nos enseña que el perdón es el cimiento para construir un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para todos a nuestro alrededor. La misericordia de él, fíjate bien, es un río caudaloso que baña a todos sin distinción, llevando consigo las penas y dejando en su lugar la paz que tanto buscamos. Plantar el bien, mis queridos, es un acto de rebeldía contra la aridez del espíritu humano. Cuando extendemos la mano a quien nos hirió, estamos sembrando flores en el jardín de nuestra existencia, flores esas que perfumarán incluso los rincones más olvidados de nuestra alma. Cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo, es una semilla de luz que lanzamos al suelo fértil del corazón humano. Y no tengas duda, la cosecha será abundante, llena de amor y comprensión. Ah, derrotar al mal, he ahí una batalla que no se gana con espadas o escudos, sino con el corazón abierto y la firme voluntad de hacer el bien. Recuerda, somos hijos del Creador, portadores de una herencia celestial que nos capacita para superar cualquier adversidad. El mal, por más que parezca fuerte, se deshace como niebla al amanecer ante la luz de nuestra determinación de seguir el camino del bien. Evitar las sendas oscuras que conducen a la impureza es una elección sabia, amigos míos. Como el lirio que crece inmaculado en el lodo, debemos buscar la pureza en medio de las pruebas del mundo. El puro de corazón no se deja seducir por las sombras, pues su alma anhela por la luz, por la verdad que libera y purifica. Por lo tanto, que nuestros pasos sean guiados por la sabiduría divina, que nuestras manos sean instrumentos de paz y que nuestros corazones sean refugios de amor. Que podamos, cada día, elegir el camino que nos lleva a la purificación y al crecimiento espiritual, recordando siempre que somos guardianes unos de los otros, en esta gran jornada llamada vida. Y que, al final, podamos mirar hacia atrás y ver que el camino recorrido fue un legado de bondad, un testimonio vivo de la misericordia infinita de Dios. Como se ve en Santiago 2.14-17. ¿De qué sirve, mis hermanos, que alguien diga que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Si un hermano o hermana está necesitando ropa y el sustento diario y uno de ustedes le dice, ve en paz, abrígate y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Dios nos llama a alejarnos del mal, pero también a reparar las almas que necesitan de nuestra ayuda. Solo el pueblo de Dios logra reconocer al necesitado del lobo astuto que se disfraza entre el rebaño. Para seguir el camino cristiano, la ruta estará llena de profundas vibraciones, pero a Dios no le agrada en nada la desunión. Sea como fue Jesús, pasando por delante de los que más necesitaban. Sea ejecutor de sus planes, sirviente de su obra. Sea una extensión de su bondad. Sea feliz y atento como era Jesús. El mal jamás te encontrará si corres al lado de Dios. En este camino que transitamos, lleno de curvas y encrucijadas, Dios nos pide algo muy simple, pero a la vez tan profundo, que nos alejemos del mal, pero que no dejemos de extender la mano a quien está necesitando de una fuerza. Es como si Él nos dijera que hay gente vestida de oveja por ahí, pero que, en el fondo, es lobo queriendo engañar. Pero oye, quien camina con Dios aprende a ver más allá de las apariencias, a discernir quién realmente necesita ayuda. Seguir los pasos de Jesús no es un paseo por el parque, no. Tiene sus tropiezos, sus caídas. La carretera está llena de esos altibajos, esas sacudidas que ponen a prueba nuestra fe. Pero mira, una cosa es cierta. Dios no tiene el más mínimo interés en vernos peleando, de corazón cerrado. Lo que Él quiere es que nos unamos, que caminemos juntos, ayudándonos unos a otros, ser como Jesús, eso es lo que Él pide. Pasar por este mundo haciendo el bien, sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio. Ser esa mano extendida, ese hombro amigo, esa sonrisa que calma. Ser ejecutor de los planes divinos, un verdadero sirviente de la obra de Dios, llevando luz donde quiera que pase, esparciendo amor, sembrando paz. ¿Y sabes qué más? La alegría de ser como Jesús, de vivir según sus enseñanzas, eso no tiene precio. La verdadera felicidad viene de dentro, del corazón que está en paz, del corazón que sabe que está en el camino correcto. Y cuando caminamos lado a lado con Dios, el mal incluso puede intentar acercarse, pero no encuentra brecha, no encuentra espacio. Es como si tuviéramos un escudo invisible, una protección que viene de lo alto. Entonces vamos, vivamos esta vida con bondad en la mirada, con el deseo de ayudar en el corazón, seamos luz en este mundo tantas veces oscuro, seamos la diferencia, seamos el amor en acción, porque al final de cuentas, eso es lo que queda, eso es lo que realmente importa. Y puedes estar seguro, con Dios a nuestro lado, no hay mal que nos alcance, no hay tormenta que no pase. La victoria ya es nuestra, solo tenemos que seguir firmes de la mano del Padre. El mal jamás te perseguirá, porque por el camino que tú andas, el mal jamás andará. Sabed que el tiempo de los hombres es corto y que la obra sembrada aquí tiene una cosecha eterna. Es un precio razonable a pagar. Cada mañana, Dios indica qué direcciones debes seguir y te da fuerzas para soportar el mal, incluso cuando no lo reconoces fácilmente, especialmente cuando el fin se acerca y los hombres son tomados por la arrogancia. Ve que el perdón de Cristo te dará alivio en el dolor, saciará tu sed cuando el calor sea excesivo. Levanta tus brazos al cielo, pues el pueblo de Dios conversa con el Padre sin intermediarios y agradece al final de la noche, pues has vivido un día más en su presencia, que a pesar de todo, tu fe jamás será sacudida. Reconocer el mal es un trabajo arduo, pero no lo temas, pues ningún mal te seguirá hasta casa, ningún mal te esperará en la salida. El pueblo de Dios lo reconoce, pero el mal no ha de conocerte a ti, pues tus caminos son opuestos. Como dice en 1 Juan 5, 4, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No te atormentes buscando anticipar el mal, lo que vendrá sólo cabe a Dios decidir, sólo Él sabe el peso que somos capaces de cargar para probar nuestra fe. Erguid vuestros brazos al infinito, celebrad la comunión directa con el Creador, pues es en la simplicidad de ese gesto donde encontramos la esencia de una verdadera oración. Al caer la noche, dedica un momento para agradecer. Cada día es un regalo, un soplo divino que nos permite seguir adelante, a pesar de las adversidades que puedan surgir. Mantén la fe como un faro, inquebrantable, iluminando los pasos en la oscuridad. El enfrentamiento con el mal no es una jornada para los débiles de espíritu. Sin embargo, no permitas que el temor domine tu corazón. Como sombras al crepúsculo, ningún mal persistirá en tu presencia, pues la luz de la fe que llevas disipa cualquier oscuridad. Recuerda, eres reconocido por el bien que practicas, y el mal, ese extraño, no encontrará morada en tu camino, pues tus rutas no se cruzan. En las palabras de 1 Juan 5, 4, encontramos el eco de una verdad inmutable. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta pasaje nos recuerda que, armados con fe, somos invencibles ante los desafíos de este mundo. La fe es la llave que desbloquea las puertas de la valentía, de la perseverancia, y de la esperanza. No desperdicies tus días en angustia, intentando prever las trampas y peligros que podrían nunca llegar. El futuro pertenece a Dios, y sólo Él conoce los desafíos que nos fortalecerán, poniendo a prueba nuestra fe. Confía en que, en el gran tejido del tiempo, cada experiencia tiene su propósito, puliendo nuestro espíritu para la eternidad. Por lo tanto, camina con ligereza y confianza, sabiendo que cada nuevo amanecer eres invitado a participar en una jornada divina, donde cada paso es guiado por la mano de Dios. Que tu fe sea el cimiento sobre el cual construyes tu vida, una fortaleza impenetrable contra el mal. Y recuerda, en las palabras y en el silencio, en la acción y en la contemplación, estás siempre acompañado por el amor infinito del Padre. Así, cada día se convierte en una oportunidad para crecer, amar y ser verdaderamente libre. Por hoy es todo. Quisiéramos agradecerte por tu presencia una vez más. Estos videos requieren mucha investigación y publicamos videos todos los días. Si es posible, comparte este video para que pueda ayudar a tus amigos, familiares y hermanos a edificar su casa y fortalecer su fe. No olvides activar la campanita de notificación, dar me gusta y suscribirte al canal. Al hacer esto, estarás agradeciendo por el video y asegurando que más personas reciban este contenido. El campo de comentarios está abierto y te invitamos a participar activamente en las discusiones. También nos gustaría que nos contaras cómo practicas tu fe y cómo reconoces el mal. Que Dios los bendiga siempre. Nos vemos en el próximo video.